Nosotros de chico le decíamos vaqueros, luego quedó bastante canchero decirle Blue Jeans y se nos empezó a llamar así. Y ahora se le dice jeans. Ahora, ¿con qué asociás vos la palabra jean? Claro, con los Estados Unidos, pero este nombre no viene de ahí. Jean era el nombre que los ingleses le daban a la ciudad de Génova donde se fabricó esta tela de algodón por primera vez. Pero en esa misma época había otra ciudad en Francia donde se fabricaba este género. Estoy hablando de neem y a la tela la llamaban tela de neem. Por eso quedó denim para referirse al mismo género. Ahora ya sabes por qué decimos.